Dicto pronto viene Hacia el lago del oriente Como el sol por la mañana Dicto de toda la gente Como el sol por la mañana Dicto de toda la gente Cuando vayamos en la mañana Todos y todos unidos amados Con este vestido blanco Que Dios nos ha regalado Con este vestido blanco Que Dios nos ha regalado Lo que el lago de vestido Lo que el lago de vestido El poder levantará Lo que el lago de vestido Triste aquí se quedará Triste aquí se quedará Los temorios de desierto Triste aquí se quedará Muchos eran los llamados Y por todos los escondidos La culpa no es del que llama Es del que no ha obedecido La culpa no es del que llama Es del que no ha obedecido Jesús Jesucristo está la puerta ¿Puedo? Donde será su venida Ay, de aquel que no esté listo No le dará la bienvenida Ay, de aquel que no esté listo No le dará la bienvenida